Lo que vamos a presentar, como sabéis, es el de construcción de indicadores de género y con la clase virtual que estamos grabando en este momento, lo que pretendemos es sintetizar cómo se pueden construir indicadores de género de una forma fácil, sencilla y útil, sobre todo. Vamos a dividir la sesión en tres partes. Una primera sesión en la que vamos a hablar de la planificación en género, por qué es importante planificar con perspectiva de género. En un segundo momento vamos a trabajar por qué para la planificación es imprescindible contar con los indicadores de género, porque son los que nos van a hacer esa medición que nos permita saber en qué medida estamos progresando o no. Y en tercer lugar vamos a ver de qué manera podemos construir esos indicadores de género, indicadores de género digo que sean útiles, que sean fiables y que realmente nos sirvan para saber en qué medida estamos progresando o no en acortar la brecha de género. Pues vamos a pasar ya directamente a ver el PowerPoint. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es por qué indicadores de género, para saber, como digo, en qué medida estamos progresando en acortar la brecha de desigualdad de género. Tendríamos que plantearnos qué es planificar y qué es planificar con enfoque de género. Tendríamos que poner el foco, en esta tabla que veis, lo que nos indica es la importancia que tiene poner el foco en las cuestiones de género. Las cuestiones de género son aquellas que participan de los intereses estratégicos de género y las necesidades prácticas de género de hombres y de mujeres. Es importante poner el conocimiento en esos debates de lo que se llama mujer en el desarrollo y género en el desarrollo, que tiene que ver con esa participación en la construcción comunitaria de los hombres y de las mujeres en función, digo, de esa construcción social y simbólica de género. También tendríamos que tener en cuenta cuáles son esas metas a la hora de la planificación. En este caso, las metas serían trabajar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Cuáles serían los objetivos que nosotros buscamos en esa planificación? En el caso nuestro, pues sería la igualdad, sería el empoderamiento desde esa perspectiva de género. Cuando hablamos del empoderamiento desde la perspectiva de género, estamos hablando del empoderamiento a nivel comunitario, a nivel de mujeres y a nivel de hombres. Pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta, trabajando las necesidades prácticas de unos y de otros, que son diferentes en base a esa construcción social y simbólica del género, como ya os he comentado antes. También tendríamos que tener en cuenta, dentro de esos intereses estratégicos, los contextos concretos en los que nos estamos moviendo. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, cuando hablamos de división del trabajo, tanto en lo público como en lo privado, cuáles son esos elementos de la división del trabajo en lo público y en lo privado, el control y el acceso a los recursos y a la toma de decisiones, que la participación en los procesos políticos sea también igualitaria. Es decir, no tendríamos que ver solamente un aspecto, sino que tendríamos que ver todos esos aspectos que tienen que ver directamente con la igualdad de oportunidades. Y, finalmente, tendríamos que referirnos también a esos marcos de planificación que son las herramientas y los instrumentos que vamos a utilizar para la planificación de género. Bueno, a continuación, vamos a presentar, dentro de esos marcos, pues, tendríamos que tener en cuenta lo que son los marcos éticos. Yo decía, aquellos marcos de derechos, sobre todo, los marcos teóricos, que son los marcos, aquellos marcos que nos representan como hombres y como mujeres desde los roles, desde los estereotipos, la división sexual del trabajo, la exclusión. Y, en tercer lugar, los ámbitos, lo que se llaman los ámbitos para la acción. Es decir, ¿en qué ámbitos nos vamos a mover? Pobreza, violencia, sexualidad, trabajo, calidad de vida, participación y otros. Es importante, antes de arrancar, marcar la conciencia de género. ¿Por qué la conciencia de género? Porque, muchas veces, cuando hablamos de la planificación de un proyecto, cuando hablamos de la planificación de un programa, nos damos cuenta que el problema está en que no se planifica con perspectiva de género, por eso hablamos del elemento ausente, porque no existe una conciencia de género. Es decir, para planificar en género, como lo explicaría, lo fundamental no es que nosotros cojamos una herramienta y que apliquemos esa herramienta. Lo fundamental es que tengamos la conciencia de que o se planifica desde la perspectiva de género, es decir, o se trabaja en función de las necesidades de las mujeres y de los hombres, o no podemos trabajar un verdadero desarrollo, porque, obviamente, las necesidades y los impactos de esas necesidades son diferentes en uno y en otra. La conciencia de género es un elemento que va desde dentro hacia afuera y se tiene que tener interiorizado, no se debe de esforzar, tiene que salir. La conciencia de género, digo que es el elemento ausente de la planificación, porque en muchas ocasiones, como veis, hay muchos proyectos, muchos programas, que sobre el papel, el papel, a fin de cuentas, es muy sufrido y lo aguanta todo, está esa planificación en género, pero, sin embargo, lo que falta es esa interiorización de lo importante que es planificar desde esa perspectiva de género. Explicar qué es la conciencia de género es un poco complejo, pero, sobre todo, es un poco largo. Así que yo os invitaría a que, desde el foro, pudiéramos debatir sobre qué es la conciencia de género. Los indicadores de género son importantes porque, habíamos dicho, nos dan las claves de ese progreso. Ese progreso de la igualdad de oportunidades, de en qué medida la brecha de género se está cerrando o no, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando políticas de género, pero, al no tener indicadores de cómo, de en qué medida se están trabajando los procesos, pues no sabemos si realmente el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma correcta o lo que estamos haciendo es perpetuar las normas del dominio, perpetuar la desigualdad. En el caso de la resolución 1325, que es uno de los elementos que durante este curso vamos a ver, es muy, muy importante el marcaje de indicadores, porque, si no tenemos ese marcaje de indicadores, nunca vamos a saber en qué medida se están cumpliendo o no se están cumpliendo las directivas que marcan esa resolución 1325. Y lo que es más importante, no vamos a saber en qué medida, tanto a nivel de protección de las mujeres en contextos de conflictos armados como de participación en los procesos de construcción de la paz, las mujeres van a participar o no van a participar y en qué medida se puede valorar esa participación. A la hora de hablar de indicadores de género, tendríamos que hablar de qué tipo de indicadores tenemos. Bueno, en realidad, los tipos de indicadores son los mismos que los de los indicadores clásicos. Tendríamos que dividir en... Aquí os he puesto una tabla que define un poco cuáles serían esos tipos de indicadores sobre los que siempre hemos trabajado. Serían, primero, unos indicadores de entrada. Los indicadores de entrada son los que se refieren a los recursos asignados para un proyecto. Podríamos decir que son los indicadores que nosotros necesitamos para saber... También se llaman indicadores de arranque, para saber si podemos o no empezar a movilizar un proceso determinado. En este caso, un proyecto, un programa, una acción concreta. ¿A qué se refieren? ¿Qué recursos son los que nosotros tendríamos que tener en cuenta o qué elementos tendríamos que tener en cuenta a la hora de definir esos indicadores? ¿Tenemos o no financiación? ¿La población beneficiaria conoce o no conoce el proceso? ¿Es importante en esos indicadores de entrada en qué medida conoce la población beneficiaria el proceso, la acción concreta que vamos a hacer? ¿Las autorizaciones pertinentes? Tenemos que valorar cuáles son y qué autorizaciones tenemos y en qué medida eso contribuye a que podamos o no desarrollar el proyecto. Incluso dentro de esos indicadores de entrada también deberíamos de meter lo que se llaman externalidades en un proyecto. Es decir, aquellos elementos que, aun no estando relacionados directamente con el proyecto, pero pueden influir de forma indirecta en que el proyecto vaya bien o no. Imaginaros en un contexto de conflicto armado el hecho de que se recrudezca un conflicto, por ejemplo, o el hecho de que las partes no hayan llegado todavía a unos acuerdos de paz. Eso es importante a la hora de valorar si podemos o no empezar un proceso y en qué medida podemos empezarlo. ¿Por qué? Pues porque esa externalidad que no está directamente relacionada con el proyecto puede ser la clave de que la acción que nosotros vamos a emprender salga bien o salga mal. Con lo cual, eso es un indicador de arranque importante y ese indicador de arranque tiene también que llevar la perspectiva de género. Luego hablaremos cómo tendríamos que incluir la perspectiva de género en esa construcción. En este caso concreto sería, si estamos trabajando un proceso de paz, pues algo de lo que tendríamos que valorar es si dentro de ese proceso cuántas mujeres hay participando y no solamente cuantitativamente cuántas mujeres hay participando, sino qué cargos están desempeñando dentro de esas mesas de negociación. En segundo lugar tenemos los indicadores de proceso. Los indicadores de proceso son aquellos que miden en qué medida estamos desarrollando las actividades. Las actividades son ese paso intermedio antes de conseguir el resultado al que está abocado, al que queremos, al que pretendemos que esté abocado el proyecto. Pues es importante que sepamos cómo estamos haciendo esas actividades y si esas actividades, en función de los indicadores que vamos a marcarles, se están desarrollando y se están cumpliendo tal y como deseamos que lo hagan. Normalmente no es habitual el que los financiadores nos pidan los indicadores de proceso y eso es digno de consideración y es digno de debate, porque si nos damos cuenta es como si el camino no importase, es como si no importase qué es lo que estamos haciendo hasta llegar a ese punto final que es el resultado o que es el objetivo. Muchas veces el camino, el proceso es más importante que lo que al final consigamos, porque a lo mejor no hemos conseguido, pues imaginaros en un proceso de participación política de mujeres, a lo mejor no hemos, y que nuestra meta, nuestro indicador que nosotros no hemos marcado de resultado es que el 30% de un ayuntamiento X esté constituido por mujeres. Imaginaros que no hemos llegado al 30%, que hemos llegado al 23% o hemos llegado al 19%, pero a lo largo de ese proceso ha podido haber un plan de empoderamiento o ha podido haber un número determinado de mujeres, de organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de base, como asociaciones de padres, de madres, etc., organizaciones comunitarias muy pequeñas, que han podido intervenir en ese proceso y que, aun no llegando a participar de derecho en ese municipio o en ese consistorio, sí que su trabajo va a ser determinante para poder modificar esas relaciones de género, para que ellas sean actoras fundamentales en la construcción del desarrollo comunitario. Entonces, es importante esos indicadores de proceso, porque son la verdadera clave de cómo estamos haciendo un trabajo. Es decir, vamos a darle valor a ese camino, vamos a darle valor a todo eso que estamos recorriendo hasta llegar a ese resultado final. Los indicadores de resultados son importantes, obviamente, claro que son, porque lo que nos están midiendo es dónde hemos llegado. ¿Dónde hemos llegado? Y claro, pero también pensar una cosa, la información que nos dan los indicadores de resultados es una información muy puntual, una información muy puntual en un momento muy concreto. Sabemos que el 25% de mujeres ocupan un Parlamento del país X, si lo que estamos trabajando es a nivel país, o ocupan una municipalidad, o están entrando a participar en un Consejo Municipal de Economía, por ejemplo. De acuerdo, el 25% en un momento determinado, pero ahora nos faltarían otros indicadores para saber si realmente el objetivo de nuestro proyecto está cumplido. Y es lo que se llaman, que aquí en esta tabla no están, porque normalmente nunca nos lo piden, que luego los vamos a ver con más detenimiento, que son los indicadores de impacto. El indicador de impacto es importante porque son aquellas claves que nosotros vamos a tener una vez que el proyecto termine. El proyecto tiene 24 meses, sabemos que hay un 23% de mujeres que están participando en ese Consejo Municipal, en esa estructura X de la que nosotros hemos hablado, y sabíamos que teníamos una línea de base, que es que antes del proyecto solo participaban un 10%. ¿Qué garantías tenemos? De que ese cambio estructural, porque es un cambio estructural importante que ha habido, ese cambio estructural se mantenga en el tiempo y que sus efectos sean multiplicadores. Las garantías nos las va a dar el seguimiento que hagamos del proceso, y la garantía nos la va a dar el que tengamos la posibilidad de marcar esos indicadores de impacto que van a poder medir de qué manera los resultados y los objetivos finales del proyecto van a poder continuar más allá de la vida del proyecto. Es decir, van a ser sostenibles, van a ser sostenibles, y van a multiplicarse, y van a validarse. Y, además, esas mediciones de indicadores se hacen de forma cuantitativa, como lo estamos haciendo. ¿Cuántas mujeres participan? El 23%. Hemos aumentado en un 13% con respecto al momento exante, con respecto a la línea de base que nos habíamos marcado. Pero, además, esos indicadores tienen que ser cualitativos. Y ese marcar indicadores cualitativos, ese tener en cuenta la condición cualitativa que tiene que tener un indicador, tiene que ver con las percepciones que tienen los hombres y las mujeres, con las percepciones comunitarias sobre ese progreso. Pero también tiene que ver con el proceso que se ha seguido hasta conseguir ese número concreto, que era lo que nosotros queríamos obtener en nuestro resultado. Entonces, es importante un hecho, el 23% total. Pero, ¿de qué manera las percepciones a nivel de esa comunidad han podido cambiar? Porque, a fin de cuentas, pensemos que lo importante no es el número. Lo importante es que, durante todo ese proceso de trabajo que tengamos, hayamos utilizado las herramientas pertinentes para que se pueda ir operando un cambio de mentalidad. Que hayamos trabajado con los jóvenes, que hayamos trabajado con hombres jóvenes y con mujeres jóvenes. Que hayamos trabajado procesos de deconstrucción de las masculinidades y de la feminidad también. O sea, que ellos tengan conciencia que la masculinidad y la feminidad es una construcción social del género y que no es universal y que es maleable. Y dado lo cual, se pueden modificar. Con lo cual, no estamos abocados a nada que tenga que ver con esto es así porque ha sido toda la vida. Sino, esto es así porque en un momento determinado ha sido así. Pero, si nosotros queremos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad y con nuestra conciencia, podemos modificar esas relaciones. Y eso es lo que hace que nuestras acciones sean sostenibles. Esa capacidad de inferir en las percepciones, en la manera de pensar, en la manera de sentir de una comunidad determinada con la que estamos trabajando. Son procesos lentos. Claro que sí, el trabajo en género es un proceso lento. Pero eso es lo que nos va a asegurar que también sea sostenible, que también sea duradero. Y que realmente las relaciones de género se modifiquen. Que no es ni más ni menos que modificar la capacidad que tenemos de intervenir en una sociedad, de intervenir los hombres y las mujeres en una sociedad. Que no es ni más ni menos que el empoderamiento, a fin de cuentas. A fin de cuentas, empoderar es habilitar. Y nosotros no vamos a habilitar a nadie, como agentes externos que somos. Pero sí podemos poner los medios para que esos hombres y esas mujeres puedan habilitarse en el seno de sus comunidades. Puedan empoderarse en el seno de sus comunidades. ¿Qué criterios tendríamos que tener en cuenta para elegir esos indicadores? Luego lo vamos a ver en una tabla bien puesto. Pero para empezar, tendrían que ser útiles. Lo primero que tendríamos que hacer es que nos sirvan para algo. No vas a marcar un indicador, pues porque una administración te dice que tenemos que marcar indicadores. Y vamos a marcar indicadores de género. De eso habla también la conciencia de género. No se trata de tenemos que. Se trata de vamos a hacer esto porque consideramos que es un toque de justicia. Y que pone el acento y pone el foco en los derechos humanos, que es de lo que se trata. Pues en ese caso, ¿son útiles? ¿Para qué son útiles? Para medir el progreso de aquello que estamos pretendiendo hacer. ¿Son flexibles? Tienen que ser flexibles porque de esa manera nosotros podemos modificarlos en un sentido o en otro. Tenemos disponibilidad a la hora de marcar las líneas de base. Entonces, esos indicadores cuando hablamos de disponibilidad, por ejemplo, de estadísticas fiables en el momento de la formulación, eso es importante porque esa disponibilidad es lo que nos va a permitir marcar bien las líneas de base. Si marcamos bien las líneas de base, una línea de base, sabéis que es el momento exante a la intervención del proyecto. Es decir, es la foto fija, la línea de base es la foto fija de cómo está la situación de una sociedad, de una comunidad, de un grupo meta X, en el momento en el que empezamos a hacer el diagnóstico y en el punto de arranque de nuestro proyecto. Entonces, esa disponibilidad, si no la tenemos a nivel estadístico, tenemos que construirla. Tenemos que hacer nosotros esa línea de base. Muchas veces la hacemos a través de lo que se llama la encuesta exante. El diagnóstico es el que te da las claves de esas líneas de base que siempre y cuando esas estadísticas no existan. No existan. Y pensar que en la mayoría de los contextos en los que nos movamos, normalmente las estadísticas no están desagregadas por sexo. Entonces, vamos a tener que hacer en ese diagnóstico para la identificación de un proyecto, vamos a tener que utilizar herramientas fiables. Hay metodología muy buena. Herramientas fiables que tengan en cuenta la perspectiva de género, que transversalicen la perspectiva de género, que trabajen con hombres y con mujeres, para poder disponer de esas estadísticas en esa comunidad X en la que vamos a trabajar. También es importante que dentro de esos criterios para elegir indicadores tengamos en cuenta la capacidad para promover los nuevos criterios de medición. La distribución sexual del trabajo, el uso del tiempo, la participación en procesos de empoderamiento o de habilitación, en procesos políticos, la capacidad, el acceso y el control a los recursos, que decíamos antes, que no es lo mismo y que es muy importante, porque uno de los objetivos siempre debe ser el acceso a los recursos en pie de igualdad. Y, obviamente, el criterio que nosotros vamos a trabajar aquí es esa perspectiva de género. Dentro de esos criterios para elegir indicadores, el indicador tiene que transversalizar esa perspectiva de género. Decíamos que es importante que la perspectiva de género sea uno de los criterios fundamentales que vamos a tener en cuenta en la hora de construir indicadores. Entonces, también tenemos que ver ahora qué consideraciones vamos a tener en cuenta, qué principios vamos a tener en cuenta a la hora de construir indicadores con perspectiva de género. Pondría dos, desde luego vamos a tener muchos más, pero pondría dos fundamentales. Uno, que los indicadores tienen que ser construidos para mujeres y para hombres, tienen que ser desagregados. Y, en segundo lugar, que esa identificación de los indicadores debe tener en cuenta la medición de los valores y cómo influye esto en el progreso de las mujeres. Es decir, volvemos a lo que decíamos antes. Tenemos que tener en cuenta que el indicador no solamente sea cuantitativo, sino cualitativo. Y que tenga en cuenta esos valores, esas percepciones, esa manera en que la sociedad poco a poco está cambiando, se están modificando los hábitos, se están modificando las conductas, se está interiorizando la perspectiva de género. Y estamos consiguiendo que cuando se escolariza en una familia a los niños y a las niñas, no se le dé preferencia al niño. Que cuando en una comunidad determinada de un país de Mali, por ejemplo, un país en el que mujeres en zonas de conflicto trabajan, y estás trabajando en una aldea y ves cómo, por ejemplo, las niñas están menos alimentadas porque no van a ser mano de obra en el futuro, porque se van a conveniar los matrimonios y esa niña va a salir de la aldea. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que poco a poco en esa aldea las niñas estén igualmente alimentadas que los niños? Que si hay un plato de arroz con salsa, que ese plato de arroz sea el mismo que una niña, que va un niño. Entonces, es importante trabajar esos valores. Es importante trabajar que cuando se habla de derechos, estamos hablando de que el disfrute de los derechos tiene que ser universal. Y esa universalidad nos tiene que incluir a unos y nos tiene que incluir a otros. Por eso es importante esa identificación a la hora de marcar los indicadores cualitativos, que tengan que ver con los valores, que tengan que ver también con las perfecciones. Dos maneras de marcar los indicadores. Los indicadores clásicos, pues la medición cuantitativa cualitativa en una situación y sus cambios en el tiempo. Eso es, digamos, el ABC de un indicador. Puede ser simple, puede ser compuesto, pero realmente un indicador lo que te marca es de una situación A como hemos pasado a una situación B. La meta, pues en el indicador clásico, es una expresión que tiene que ser cuantificable de esos logros, de cómo estamos llegando en un tiempo determinado al horizonte que nos habíamos propuesto. En el indicador de género, la evidencia de la posición y situación de la vida de los hombres y de las mujeres relativo a un estándar normativo o un grupo de referencia explícito. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos analizar a las mujeres y a los hombres de una forma desagregada, sino que la tenemos que identificar, tenemos que identificar ese indicador que vamos a marcar para los hombres y para las mujeres dentro del contexto en el que están inscritos, dentro de su comunidad, dentro de su pueblo, dentro de su asociación, si es lo que vamos a trabajar con una asociación, etc. Dentro de un marco normativo también, dentro de un marco de derechos, porque no es lo mismo estar trabajando en una sociedad donde de derecho y de hecho hay un disfrute explícito de los derechos, barra la redundancia, como estar trabajando en una sociedad que aunque de derecho se diga que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, pero de facto, de hecho, los derechos consuetudinarios, el derecho consuetudinario, las tradiciones y la costumbre hacen que no se respeten el derecho escrito y la tradición hace que las mujeres queden relegadas a los puestos de cola. Entonces, es importante tener en cuenta esos marcos normativos, esos grupos de referencia a la hora de marcar los indicadores, porque es importante a la hora de marcar acciones concretas, digo, para superar la desigualdad, que tiene que ser la meta. Las metas de género, pues son esas expresiones de los logros a alcanzar por parte de una organización en la situación de mujeres, de hombres, en esa relación que se establece entre ambos sexos, es decir, de qué manera las relaciones entre los hombres y las mujeres se modifican. Dicho en otros términos, de qué manera esas relaciones caminan hacia la igualdad de oportunidades, hacia el disfrute de los derechos en pie de igualdad. Si vemos la dimensión de los indicadores y marcamos un esquema que he hecho para ver si lo podríamos representar, si tenemos esos ámbitos de observación y seguimiento, que sería el proceso, no he marcado el arranque, el proceso que decíamos que era todas esas actividades que estamos haciendo hasta llegar al momento final, el producto inmediato, que es el resultado, y el impacto, que es eso que va más allá del resultado, que son todos los elementos de sostenibilidad que va a tener ese proceso, ese producto, que va a tener luego en el tiempo. Y las dimensiones que tendríamos que marcar a la hora de tener en cuenta los indicadores, pues son la eficacia, la eficiencia, es la pertinencia y es la calidad de las predicciones que hagamos. Y ahora vamos a ver de qué manera tendríamos que tener en cuenta estas mediciones. Es importante también a la hora de dimensionar los indicadores que se hagan siempre teniendo en cuenta la participación de los actores implicados en ese proceso. Podemos trabajar indicadores muy bien hechos, técnicamente perfectos, en una mesa de trabajo, pero esos indicadores difícilmente responderán a la realidad de los hombres y las mujeres que están trabajando su propio proceso de habilitación, de empoderamiento en el contexto X, si no contamos con ellos, si no son ellos los que marcan los tiempos de su proceso, los tiempos de su trabajo, difícilmente vamos a acertar. Entonces, es muy importante que a la hora de definir los indicadores, que a la hora de definir la dimensión de los indicadores, se hagan en relación con todos los actores que van a estar implicados en ese proceso. Población beneficiaria, partener, la propia organización que promueve el trabajo, administración pública, porque eso es importante también si estamos trabajando en una cuestión de derechos. Los derechos tienen que ser reconocidos y tienen que ser escritos y tiene que participar la administración pública porque tienen que ser quienes los repliquen. Entonces, es importante tener en cuenta todas esas cuestiones a la hora de construir los indicadores. Un ejemplo. El objetivo sería un ejemplo de un indicador de género, ¿cómo podría ser? He puesto algo muy sencillito, ¿no? Promover contenido y prácticas en la educación primaria que tiendan a propiciar valores y actitudes favorables a la equidad de género en los niños y las niñas. Ese sería el objetivo. La meta. ¿Cómo nos vamos a marcar la meta? Pues tendríamos que aumentar, por ejemplo, en un 50% el profesorado en ejercicio que esté capacitado en prácticas educativas con enfoque de género. ¿Por qué? Pues porque si ese profesorado no está cualificado, no tiene una formación precisa, difícilmente va a poder aplicar las prácticas de género y va a poder aplicar políticas de igualdad en el área. Nosotros podemos dar cursos, talleres, puntuales, se pueden hacer actividades puntuales, pero es muy importante en este proceso la capacitación del cuerpo docente porque son ellos la correa de transmisión que van a hacer que esas estructuras sean sostenibles, que esas estructuras en favor de la igualdad de oportunidades sean sostenibles, de que en los currículums escolares la perspectiva de género sea un hecho. El indicador, ¿cómo sería? Pues, si tuviéramos, o sea, ¿cómo podríamos definir ese indicador? Porcentaje de profesorado capacitado en prácticas educativas con enfoque de género. ¿Cómo podríamos medirlo? ¿Cómo podemos medirlo? Pues, para medirlo, sería el número de profesores capacitados en prácticas educativas con enfoque de género dividido por el total de profesores en ejercicio y multiplicado por 100. Bueno, es una fórmula muy sencilla y es la fórmula clásica del cálculo de indicadores. Cuando el cálculo de indicadores se hace por porcentaje, ahora vamos a ver que lo podemos hacer de diferentes maneras. Pero es importante que, para calcular los indicadores de género, hagamos siempre esta fórmula. En el caso de cómo vamos a hacer la medición, normalmente anual, por curso, el medio de verificación, la fuente de verificación serían los informes de registro de profesores que aprueban el curso de prácticas educativas con enfoque de género. Eso podría ser una de las fuentes de verificación. Y es una fuente de verificación primaria. Pero también tendríamos que buscar otra fuente de verificación. Cómo son a nivel de impacto. O sea, ese sería, digamos, nuestro indicador de resultado. ¿Vale? Pero, ¿cuál sería nuestro indicador de impacto? Nuestro indicador de impacto tendría que ir más allá. Y tendría que ir cómo han sido los aprendizajes en el aula. Cómo los niños y las niñas han interiorizado esas prácticas de género. Y ese sería cómo tendríamos que construir nuestro indicador de impacto, que no nos lo van a pedir en el marco del proyecto. Pero que nosotros lo tenemos que tener y lo tenemos que tener, digo, insisto, en base a esa conciencia de género que nos obliga, que nos hace tender a que las cosas no se pueden quedar solamente en ese resultado puntual, sino que tienen que ir más allá. O sea, que tenemos que hacer sostenible la perspectiva de género, que tenemos que hacer sostenible los planes de igualdad, que tenemos que hacer sostenible el que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas disfruten de los mismos derechos en el tiempo. Decía antes, la medición en porcentaje es una de ellas, pero los indicadores los podemos presentar de muchas maneras. Numéricamente, total de niñas con problemas de nutrición, por ejemplo. Digamos que es la forma más sencilla de presentarlo y la forma más fácil también de buscar la fuente de verificación. Si en el momento exante nuestra línea de base dice que el 30% de las niñas de una comunidad X tienen problemas de nutrición, pues a partir de la intervención del proyecto determinado que hagamos, al año siguiente, o al año, a los 24 meses o al tiempo que nos marquemos, tendríamos que ver cuántas niñas han superado esos problemas de nutrición. Digamos que es la manera más fácil de gastarlo. Por porcentaje, que lo decíamos antes, porcentaje de adolescentes embarazadas incorporadas al programa de retención escolar. Por ejemplo, porcentaje de cobertura escolar básica para niños y niñas. Marcamos la línea de base. Imaginemos que la línea de base es el 26% para niñas y el 35% para niños en el año 2014. Nosotros queremos conseguir... Claro, pensar. Lo primero que nosotros tenemos que conseguir es acortar la brecha de género. Calculamos la brecha de género, que es 35 menos 26,5. Esa es nuestra brecha de género. A partir de igualar la brecha de género, tenemos que hacer que la cobertura escolar básica para niños y niñas sea el 100%. ¿Vale? Pero ese 100% tiene que tener en cuenta la brecha de género que hay en el momento en que estamos marcando la línea de base. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Porque si no, no estamos trabajando la perspectiva de género ni en el proyecto ni en el indicador. Si no, estamos aumentando el 100% en términos absolutos. Pero nunca va a ser el 100%, porque siempre va a haber menos niñas que estén escolarizadas. Porque estamos partiendo ya de una brecha de género, que es la que tenemos que tener en cuenta a la hora, digo, de planificar las acciones a la hora de marcar el indicador. Otra forma de medir el indicador es por promedio. Años de escolarización, promedio por sexo. Hay que marcar la línea de base también. Pues, en fin, cuántos años están las niñas escolarizadas y cuántos años están los niños escolarizados. En muchos países en vías de desarrollo, las niñas normalmente se sacan antes de la escuela o se sacan porque menstruan, por el miedo a que las niñas puedan tener, bueno, pues, puedan ser violadas. El valor de muchas niñas y muchas mujeres en muchos países del mundo, lamentablemente, está entre las piernas, está en esa virginidad. Cuando una niña pierde su virginidad, una mujer pierde su virginidad, ya no vale absolutamente nada. Las mujeres son muchas veces monedas de cambio y la moneda de cambio, o sea, yo te doy a mi hija en matrimonio con 10, 12, 14 años, porque es virgen. Entonces, hay un miedo grande por parte de las familias porque entonces pierden ese activo dentro de la familia. Pero son retiradas también, pues, porque tienen que trabajar en las familias por determinadas cuestiones. Es importante marcar esa línea de base de cuántos niños y cuántas niñas. Otra forma de medir el indicador es con la tasa, la tasa de asentismo escolar, por ejemplo, por seso. Muy fácil medirla. En este caso serían los números de días que el niño o la niña no ha ido a la escuela, dividido por el número total de días que duran las clases. También lo podemos hacer, eso sería medirlo por cada niño y luego hacer una media o bien hacerlo en general. Número de ausencias totales dividido por el número total de asistencia a clase que entre todos los niños y niñas deben cumplir. Ahí no tenemos que hacer la media. Yo optaría por el primero porque creo que ejemplifica mejor la manera en la que los niños y las niñas tienen el asentismo escolar y por qué. Y sobre todo porque también ahí puedes tener, tienes todos los datos de las niñas con las que estás trabajando y de los niños con las que estás trabajando y siempre puedes ver por qué algunas niñas o algunos niños tienen más tasas de asentismo y a partir de ahí se pueden identificar otras cuestiones importantes relacionadas no solamente con cuestiones de igualdad de oportunidades sino con otras cuestiones de calado no menos importante. También podemos medir los indicadores en base a la relación, relación niños-niñas en la educación básica. Medirlo, pues, número de niñas escolarizadas dividido entre el total de niños escolarizados y multiplicado por 100. Es el que veíamos, si os acordáis, en la diapositiva anterior, que la que estábamos dando como ejemplo. Veis el indicador aquí en esta diapositiva, veíamos que esa era la medición y decíamos que era como la medición más habitual, ¿no? En este tipo de medición, cuando hacemos la medición por cálculo, ¿no? Por relación. Y otro tipo de medición que proponemos es la brecha, en la relación de niños-niñas en escolarización básica, por ejemplo. A mí me parece muy importante el que hagamos el tipo de medición que hagamos, utilicemos el porcentaje, utilicemos el promedio, utilicemos la tasa. Al final, lo que estamos trabajando es la brecha de género. Es decir, que la brecha de género no deja de ser, o la relación o la tasa, una forma de presentarlo. Pero en realidad, esa diferencia que hay, a mí me gusta presentarlo en términos de brecha, porque creo que es como muy ilustrativo. Entonces, me parece que esa brecha siempre hay que tenerla muy presente. Da igual que sea tasa, digo, insisto, que sea porcentaje. Lo importante es la diferencia que nosotros encontramos entre el disfrute de unos derechos concretos, de los niños, de las niñas, de los mujeres y de los hombres, esas diferencias, y cómo tenemos que provocar que se cierre esa brecha, que cada vez las desigualdades sean menores, cada vez que tendamos, insisto, a la consecución de la igualdad de oportunidades, que no es ni más ni menos que el fortalecimiento de los derechos humanos. Ahora, una vez que ya tenemos toda esa información, que podemos medir un indicador de género, tendríamos que ver qué criterios teníamos que tener en cuenta para construirlos. Ya hemos marcado antes algunos criterios. Ahora voy a marcar una serie de criterios que me parece que debemos de abundar en ellos. Y os digo lo mismo, es decir, aquí lo que podemos dar son unas pinceladas. Os invito a que participemos en el foro, porque esta diapositiva en concreto de criterios, esta parte de construcción de criterios, pues podríamos hablar hora y hora sobre criterios de construcción de indicadores de género. Entonces, bueno, pues yo creo que podría ser también una materia importante de debate. Podría ser muy práctico, además, porque podríamos partir incluso de ejemplos concretos a la hora de hacer construcciones de indicadores en contextos concretos o en proyectos concretos. En este caso, en relación a la resolución 1325, que, como sabéis, es lo que vamos a trabajar este año, construcción de la paz desde la perspectiva de género. El primer criterio, la eficiencia. La eficiencia es medir lo importante en consenso con los actores relevantes, lo que brinda la legitimidad. ¿Por qué es importante que un indicador sea eficiente? Es importante porque se trata de medir aquello que nos va a servir y se trata de medirlo con el consenso de todos los actores que participan en ese proceso que vamos a trabajar, lo que decíamos antes. Ese indicador no va a ser legítimo si solamente lo estamos trabajando una parte del todo. Tenemos que trabajarlo con la población beneficiaria, tenemos que trabajarlo con las instituciones públicas. Es decir, el indicador tiene que partir del debate siempre y tiene que partir del consenso, del consenso de todos aquellos actores que son relevantes en el proceso en el cual estamos implicados. También un indicador debe contemplar la desagregación. Es decir, la información debe de estar desagregada por sexo. Pero no solamente debe estar desagregada por sexo, porque decíamos que no podíamos tomar a un hombre o a una mujer de forma independiente, sino que un hombre y una mujer tienen una edad, pertenece a un grupo socioeconómico determinado, pertenece a una etnia, pertenece a una religión, pertenece a un estatus social, está alfabetizado, no está alfabetizado, etc. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de elaborar el indicador. Por eso decimos que tienen que ser datos desagregados con aquellos que contemos. También tienen que ser comprensibles, deben de ser muy fáciles de usar y de interpretar, porque decíamos lo importante a la hora de que marquemos un indicador es que no sea útil. Entonces, nos tiene que servir, tenemos que saber usarlo, nos tiene que servir para que el proceso en el que estamos metidos, para que el programa, para que el proyecto en el que nosotros estamos trabajando, sepamos cómo lo estamos haciendo. En definitiva, tiene que ser útil. La pertinencia es importante porque aquello que tenemos que medir es lo que efectivamente son las metas y los objetivos. Y eso es fundamental, no irnos por las ramas, sino ¿qué es lo que queremos? ¿Esto es lo que queremos medir? Pues sobre esto tenemos que trabajar. También, el indicador debe tener la habilidad de ser comparable de un año a otro. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos esa línea de base, sobre esa línea de base es sobre la que tenemos posteriormente que trabajar. De manera que, si el año 1, el indicador se ha marcado en X, al año siguiente, ese indicador tiene que ser X-3, X-4, o a lo mejor sigue siendo X. Pero tiene que tener esa capacidad para compararse de un año a otro. El costo razonable tiene que ver también con la eficiencia, por eso lo he puesto entre paréntesis. Porque en ese proceso de construcción, de recolección de datos, es importante que haya una relación proporcionada entre los medios que utilizamos y la utilidad que le vamos a dar a ese indicador. No debemos de utilizar muchos medios, debemos de utilizar cuantos menos medios mejor para conseguir el mayor provecho del indicador que estamos trabajando. Sobre todo porque siempre tenemos que tener en cuenta que los indicadores se marcan durante el proceso de identificación, a partir del proceso de diagnóstico. Se hace el diagnóstico y a partir de ahí se empiezan a marcar los indicadores durante la fase de identificación. Generalmente, durante esas fases no suele haber muchos recursos. Entonces, tenemos que poner muy en valor esa eficiencia, ese costo razonable, la tenemos que poner mucho en valor para que el indicador sea también un indicador rentable. El indicador nos tiene que dar confianza, los datos tienen que ser suficientes y tienen que ser demostrables. En esto es importante tirar siempre de fuentes primarias, tener siempre informantes claves, informantes que nos van a dar una información relevante, una información suficiente, pero sobre todo una información que esté contactada y que sea demostrable. Porque si no, vamos a trabajar sobre premisas falsas. Si trabajamos sobre premisas falsas, los resultados nunca van a responder a la realidad que nosotros tenemos que modificar o que tenemos la responsabilidad de aportar la herramienta y los instrumentos necesarios para que la población meta construya esa modificación, esos cambios. También tienen que ser independientes. Es decir, no deben de responder a los intereses de ninguno de los grupos que participan en el proceso de identificación y que participan en el trabajo del proyecto. Por eso es importante, decíamos al principio, que partan del consenso. Porque si parten del consenso, es más difícil que no sean independientes, es más difícil que participen de los intereses de alguien o de algún colectivo determinado. También tienen que ser oportunos. Es decir, tienen que gestionarse de una forma oportuna y de manera que se puedan retroalimentar a lo largo del proceso de gestión del proyecto. Y esto es importante porque muchas veces esos indicadores, cuando hablábamos de la planificación, en ese proceso de planificación la planificación se retroalimenta de todas esas cosas que vas sacando en el proceso y que luego te van a servir para construir otros elementos de cambio, otros proyectos que van a ir superando poco a poco las metas que nos hemos propuesto o consolidando las metas que nos hemos propuesto. Y, finalmente, tenemos que tener en cuenta que tengan una gran interconexión, que estén integrados dentro de la integración del indicador dentro del proceso de trabajo que estamos midiendo. Y es importante también porque esto nos lleva a lo que se llama el indicador de desempeño. Si nosotros logramos que todos los indicadores que hemos marcado a lo largo de los indicadores de arranque, de proceso, de resultado, si tenemos la posibilidad de hacer indicadores de impacto, si todos esos indicadores tienen una buena interconexión, si parten de ese proceso integral de construcción de conocimiento, que es, a fin de cuentas, la construcción de un proyecto, nos van a ser muy útiles a la hora de marcar esos indicadores finales, que son los que se llaman los indicadores de desempeño. Y esos indicadores de desempeño, en los que hoy no voy a hablar de esos indicadores de desempeño, porque son unos indicadores bastante particulares, porque lo que el indicador de desempeño marca es el proceso en el que está una institución determinada. El desempeño del trabajo, si queremos, en el que está esa institución determinada. Entonces, ese indicador de desempeño lo que marcaría es de qué manera ha hecho el trabajo todas aquellas instituciones que están implicadas en el proceso, la propia ONG, cómo ha hecho ese trabajo, cómo ha desempeñado su trabajo, cómo lo ha desempeñado la contraparte, cómo lo ha desempeñado la autoridad pública que pueda estar implicado, cómo lo ha desempeñado la contraparte, etc. Es decir, todos han cumplido con su deber. Digamos que el indicador de desempeño es un proceso autoevaluativo que nos va a decir también, no solamente si hemos hecho bien las actividades, no solamente si hemos cumplido con el resultado, no solamente si hemos alcanzado los objetivos, sino si el trabajo que ha hecho esa organización determinada o esas instituciones determinadas está bien hecho, cómo se ha trabajado al interior de esa organización, si ha tenido en cuenta la perspectiva de género, si en principio decíamos que iba a haber un comité de proyectos y en ese comité de proyectos van a participar cinco mujeres y cinco hombres, o seis, o siete, o equis, o los que sean, han participado, ¿de qué manera han participado? Si ha tenido en cuenta las opiniones de uno y de otra, si han cumplido las expectativas que tenían uno y que tenían otra. Es decir, es importante porque culmina con ese proceso integral que es el proyecto. Bueno, pues yo creo que por el momento podemos dejarlo ahí y nos emplazamos a la siguiente sesión, porque está bien que ahora reflexionemos, que trabajemos. Os invito a participar en el foro y en la próxima sesión seguiremos trabajando sobre esta Constitución de Indicadoras de Género en el marco ya concreto de la resolución 1325. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.